Y es que el frío llegó a la entidad esta mañana, sorprendió a los nuevo leoneses con hermosos paisajes como el que estamos viendo en este momento. Desde temprana hora, los cerros que se encuentran dentro del área metropolitana fueron tendencia entre los usuarios de redes sociales. Una de las más notables fue la Sierra Madre Oriental. Para quienes transitaban por la avenida Gómez Morín al sur, les quedaba de frente la vista con tinte invernal. En Chipinque, a lo largo del camino para subir a la meseta, se pudo observar las hojas de las plantas y árboles, así como nopales, con capas de hielo encima. Los botes de basura, los barandales, las bancas y los juegos también lucían blancos. Estas imágenes provocaron que a los deportistas que acuden diariamente a hacer ejercicio en Chipinque, se sumaran decenas de personas que acudieron con su familia y amigos para no dejar pasar la oportunidad de tomarse fotografías. Vamos a escuchar a todas las personas que andaban esta mañana en Chipinque. ¿Y qué te parece? Muy bien, muy divertido. Hace bastante frío. Bien abrigadas, Eviniel. Sí, y todavía tengo frío. ¿De dónde eres? ¿De dónde visitas Chipinque? Ah, yo vengo de Macalde, en Texas. ¿Ya tenías días aquí? Dijiste, bueno, vamos ahorita que está frío. Sí, ya tenía días aquí y mi mamá vio las noticias y me dice, vamos, y no quería venir y le dije, bueno, vamos. ¿Qué dijiste? Con frío y todo, pero vamos. Sí, para divertirnos un rato. ¿Vinieron desde San Nicolás hasta acá? Claro, no lo podíamos perder. ¿A qué hora llegaron? Como una media hora. ¿Qué les parece el paisaje? Hermoso. ¿Lo vieron en la tele o por qué? Sí, en las noticias y les dije, vámonos. Y aquí estamos. En dos grados empezamos a caminar y fuimos hasta Puerto del Aire y ya venimos de regreso, pues aquí disfrutando del frío y la naturaleza de Chipinque. Muy bien.